Bernardo ¿Cuándo llegaste a Rusia? A Rusia llegué hace dos días A Moscú y ayer me vine para Nizhny A ver el desafortunado partido que tuvimos ¿Tu primer mundial o ya tuviste otra experiencia? Estuve semifinal y final en Brasil También, muy angustiosas, pero bueno Con un poco más de alegría de lo que fue ayer ¿Qué viviste ayer? Primero emoción, ¿no? Hubo un lindo ambiente Pero después, bueno Tristeza, desazón total Y angustia Muy triste por lo que pasó ¿Conocías Rusia? No, primero vez ¿Con qué te encontraste? Con muy buena gente Muy hospitalaria, te ayudan absolutamente en todo Me trajeo, me llevó del aeropuerto De Moscú al centro Una familia que me conoció ahí en el aeropuerto Me dejó en el hotel, me hicieron un paseo La gente es súper buena onda Nada que ver con la mala prensa que se le hace Me decían que mucha mala prensa de los ingleses Que no vengan los ingleses No querían venir porque tenían miedo Nada que ver Súper hospitalarios ¿Cómo sigue tu viaje? El lunes Ahora Moscú Hasta el lunes Y el lunes a San Petersburgo A ver el último partido Y nada, alentar un poco más ¿Expectante de Islandia a Nigeria? Sí, expectante Pero bueno, jugando así tampoco No hay mucha esperanza de ganar Gracias y buen viaje Nada, gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes